No saben, perdonadlos, no saben lo que han hecho, lo que hacen, por qué matan, por qué llenen las piedras, masacran los paisajes. No saben, no lo saben, no saben por qué mueren. Se nutren, se han nutrido de diondas sin posturas, de cancerosos miasmas, de vocablos sin culpa, sin carozo, sin juro, de negras reces de bu, de canciones en pasta, de pasionales sombras con voces de ventrilo. Viven entre los fétidos, una inquietud de orzuelo, de vejiga pletórica, de urticaria florida que cultiva el ayuno, el sudor estancado, la iniquidad en cinta. No creen, no creen en nada más que en el moco olvido, en el ideal chirriante de las aplanadoras, en las agrias arcadas que atormentan al éter, en todas las mentiras que engendran las matrices de plomo derretido, el papel embobado y embobile. Son blandos, son de cebo, de corrompido cebo triturado por engranajes sádicos, por ruidos asesinos, por cuantos cupitajos esconden en la anónima, para hundirle sus uñas de raíces cuadradas y dotarlos de un alma de trapo de cocina. Solo piensan en cifras, en fórmulas, en pesos, en sacarle provecho hasta sus excrementos. Escupen las veredas, escupen los tranvías para eludir las horas y demostrar que existen. No pueden rebelarse, los empuja la inercia, el terror, el engaño, las plumas sobornadas, los consorcios sin sexo que ha parido la usura y que nunca se sacian de fabricar cadáveres. Se niegan al coloquio del agua con las piedras, ignoran el misterio del gusano, del aire. Ven las nubes, la arena y no caen de rodillas. No quedan deslumbrados por vivir entre venas, solo buscan la dicha en las suelas de goma. Si se acercan a un árbol no es más que para mi alma. Son capaces de todo con tal de no escucharse, con tal de no estar solos. ¿Cómo? ¿Cómo sabrían lo que han hecho, lo que hacen? ¿Algo tiene de extraño que deserten del asco, de la hiela, del cansancio? Solo puede esperarse que defiendan el plomo, que mueran por el guano, que cumplan la proveza de arrasar con lo que encuentran y exterminarlo todo, para que el hambre extienda sus tapices de espanto y desate su bolsa ahíta de calambres. Son ferozmente crueles, son ferozmente estúpidos, pero son inocentes. Hay que compadecerlos.